qué tal amigos cómo están muy buenos días bienvenidos a otra nueva edición acá de buenos días linares este nuevo espacio de vive linares que hemos preparado para todos ustedes para la comunidad de la gente linares y también de la provincia en general de toda la región del maule con temas contingentes y también de interés público el día de hoy bueno me encuentro en los estudios solo le mandamos saludos ahí a paul y que no nos pudo acompañar pero seamos ahí un gran una gran jornada sea donde sea que esté el día de hoy me encuentro con un gran invitado para mí es un honor estar con un director regional de un servicio tan importante como lo es el INE con don Héctor director cómo está buenos días qué tal saludarlo acá desde desde linares allá en la capital regional me imagino que se encuentre y hola buenos días muchas gracias por la invitación para poder conversar respecto de este tan importante proyecto para nuestro país que el censo 2024 bien entramos en tierra derecha en la materia que no que nos importe por la cual es el día de hoy estamos conectados con con el director regional del INE que es el censo el censo 2023 un proceso que está ya a puertas de comenzar con su presenso se viene después la etapa censal en sí y queremos saber bueno la importancia de esto porque se desarrolla para qué sirve cuáles son los objetivos que tiene planteados este censo para este 2024 bueno la verdad que el censo el censo general es una es una estadística es la estadística más importante que tiene un país partimos por ahí no y la que nos permite tener información a nivel de micro territorios y que le permite al estado en su conjunto tomar decisiones de decisiones de política pública el censo nos permite de hacer una radiografía de nuestro país conocer cómo vivimos los chilenos y las personas que viven en chile en que en qué y dónde viven en qué situación están viviendo hoy día entonces de esa forma y de esa forma el como decía el estado en su conjunto toma decisiones informadas respecto de la política pública y por eso que es tan importante y sea y se un un censo se realiza se está realizando cada diez años hoy día llevamos hoy día una actualización alrededor del dos mil diecisiete de hacer un censo abreviado pero venimos a resolver una falta de información respecto al censo del dos mil dos en la práctica entonces por eso que es tan importante en este momento este proyecto que no que no reúne no es cierto ahora en el veinte veinticuatro cuánto va a durar más o menos este proceso bueno ahora sabemos que empiezan las etapas de capacitación por algunos de los presencistas después viene la etapa del presenso por lo general en general cuánto va a durar las distintas etapas y el censo definitivamente el censo dura tres meses es un censo distinto a los censos anteriores tradicionales que el censo el que línea ha realizado en chile realizando que es un censo en un día hoy día lo vamos a hacer con un censo en tres meses con censistas contratados esa es la gran diferencia en términos metodológicos no que tiene que tiene esta esta modalidad en esta oportunidad no y va a comenzar en marzo de este año la primera o la segunda semana de marzo y termina la primera o segunda semana de junio no y vamos nosotros en particular en la región a contratar alrededor de 1800 censistas aproximadamente vamos a tener ahí una plaza de trabajo vamos a hablar de eso más adelante cómo puedo yo ya la gente ya sabe de que va a haber una esta esta etapa del censo pero cómo puedo yo reconocer un censista sabemos que la inseguridad hoy en día es bastante que hay mucho temor sobre todo a abrir la puerta por cualquier cosa que pueda pasar ahí con sobre todo con los altos niveles de delincuencia las cosas que están sucediendo hoy en día en nuestra sociedad pero cómo yo puedo tener la confianza de poder abrir la puerta y decirle a esa persona adelante o bueno no sé cómo va a ser el sistema va a ser usted me dice que va a haber un proceso de tres meses va a ser con pregunta igual como las otras veces como cómo va a funcionar eso general primero que todo respecto de respecto a la seguridad respecto de cómo conocemos los censistas ellos van a andar que van a andar uniformados no sé esto van a andar con una chaquetilla con el logo del INE un gorro con el logo del INE con una mochila del logo del INE y lo más importante que van a tener una credencial que lo van a poder identificar no esa credencial va a tener un código QR que la persona por ejemplo puede limpiar el código QR y va a aparecer la información del del censista que es un censista nuestro lo vamos a reconocer y finalmente también vamos a tener nosotros los listados de los censistas que van a estar en cada una de las comunas con carabineros por lo tanto si la persona no puede o no tiene la forma de acceder a través de de del teléfono el link no es cierto del código QR va a poder llamar al carabineros y confirmar que es un que es un censista un censista nuestro no eso eso respecto de la seguridad y tal y la tranquilidad de la comunidad respecto de que todos los censistas van a andar uniformados y van a poder identificarlos claramente la modalidad de de censo en este en esta ocasión vamos a vamos a hacer un censo tecnológico donde vamos a hacer las preguntas tradicionales que se hacen normalmente en un censo hoy día se van a agregar un par más que son nuevas que están dentro de de la dentro de dentro de dentro del cambio de la sociedad chilena después de 10 años no cierto se incorporan siempre preguntan nuevas se eliminan otras etcétera no y claramente la modalidad va a ser que el censista llegue a la vivienda registre no cierto la dirección de la vivienda que si yo no va a registrar datos de la vivienda y ahí le va a preguntar datos de las personas del hogar que viven habitualmente en en esa vivienda en particular la gran diferencia y la otra diferencia respecto a los censos anteriores antes no sé si usted recuerda que en el censo tradicional y en particular en 2017 donde teníamos un censo de un día nosotros le preguntábamos a la persona dónde había dormido la noche anterior y ahí era censada a la persona hoy día no hoy día le vamos a preguntar por la residencia habitual y le vamos a preguntar si llevan más de seis meses viviendo en esa vivienda ahí va a ser censada o si llegó recién digamos se cambió de casa o permite le vamos a preguntar bueno pretende vivir más de seis meses en esta vivienda entonces es censado en ese lugar ese es un como los cambios más más importante y esa es la característica en general del de este censo también me voy a simplificar un poco el tema de la duda que tenía la gente con a dónde respondo dónde me quedo en la casa no estoy acá bien interesante ese ese punto principalmente que tiene que estar en su vivienda nosotros vamos a llegar a su vivienda tenemos que llegar a todas las viviendas de nuestro país de una u otra forma sobre todos los sectores más rurales más complejos más lejanos tenemos que llegar y vamos a llegar así que las personas tienen que estar tranquilas que vamos a llegar a su vivienda en su momento y si y si hay lugares donde o viviendas que no nos encontramos las personas porque pero sabemos que viven personas ahí vamos a volver no cierto vamos a volver y vamos a tratar de encontrar a las personas porque es fundamental para nosotros censar a todas las personas en cada una de las viviendas ahí bueno más o menos ya me explicó eso pero el la la gente va si yo no estoy en la casa entonces como para afirmarlo la gente si no está de su casa o si yo no me encuentro y supe que pasaron por él me imagino que va a haber una segunda instancia donde puedan ser censadas las personas entonces si le vamos a dejar una nota que vamos a pasar en otro momento vamos vamos a pasar hasta tres veces de una en una vivienda o hasta cuatro si fuera necesario es ahora sí y si no logramos encontrar a la persona durante ese periodo les vamos a dejar un un link donde van a poder entrar las personas y van a poder ser se van a poder autos en estar así es otra otra modalidad distinta ahora nosotros en nuestra objetivo digamos es censar a las personas en su vivienda porque el auto censo siempre trae algunas dificultades como las dudas que significa que no entienden que está la pregunta en el cuestionario le entra la duda y claro se nos van a llenar de preguntas y a veces no vamos a responder y eso puede generar descansar que la comunidad vamos a responder entonces nos queremos asegurar de encontrar personas en cada una de sus viviendas pero ya en una última instancia así como última instancia vamos a recurrir a ese auto censado usted me hablaba de que esto va a ser tecnológico van a andar con alguna tablet con algún teléfono qué pasa en los lugares por ejemplo sabemos que en la precordillera de linares vive mucha gente sobre todo los cajones precordillera que tenemos en el ancoa de la chihuena y donde no hay señal donde eso va a ser algún problema para los censistas primero primero respecto de cómo vamos a censar una de las modalidades nuevas distintas redes de este censo es que es un censo tecnológico qué significa eso y vamos a censar con celulares van a andar todos los censistas con un celular van a andar con la con la 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 digamos el cuestionario en las en el en el teléfono y van a poder censar en por el teléfono en los lugares que son rurales que son que tienen problemas de señal no es cierto no vamos a tener ningún problema porque la plataforma es offline significa que no necesita internet para poder censar la persona va a registrar la información en el celular y cuando llegue a una local a una vivienda o a su hogar o a la vivienda o al local operativo donde tenemos wifi va a poder transmitir la información en nuestra base de datos y que en ese sentido no vamos a tener ningún problema bien entonces recapitulando censo tecnológico va a durar tres meses aproximadamente las personas pueden identificar a quienes van a ser los censistas con un código qr que van a andar portando van a andar un informado la invitación obviamente es a participar a la gente que no va a estar en sus casas van a tener una segunda tercera opción de ser censado eso es como a modo de resumen si no me equivoco no estamos bien bueno se agradece también toda esta información porque eh yo en lo personal tuve la posibilidad de ser eh gente o que quieran eh asegurarse que efectivamente un censista nuestro en el caso de seguridad si es un tema no menor digamos eh que 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 asegurarle la confidencialidad o confianza a la comunidad de que son censistas nuestros para que le abra las puertas y le entreguen la información que le vamos le vamos a solicitar bueno se agradece también toda esta información porque eh yo en lo personal tuve la posibilidad de ser eh censista varios en dos ocasiones y antes uno andaba con la papeleta era un poco más más complejo el el panorama así que no se agradece que que se usen estos recursos tecnológicos vamos a perdón 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 buen punto lo que comentas porque eh en los lugares eventualmente tenemos eh de emergencia por ejemplo eh se le acabó la batería el celular está en un lugar que no que no por por qué razón eh principalmente es o sea he perdido el celular qué sé yo puede pasar cualquier situación muy extra eh también andan van a andar con con su formulario en papel pero muy 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 eh extraordinario como comentarlo porque si porque tenemos que salvar la situación en caso de que se le acaba la batería el celular claro no se puede pasar obvio entonces también van a andar con 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 eh con papel excelente excelente hay un dato que no no lo teníamos claro sí bien algo que no que yo creo que es una buena noticia eh para la gente para sobre todo para Linares eh sé que esto se está realizando en todas las todas las comunas en todas las partes del país pero acá principalmente en Linares tenemos una tasa de desempleo bastante alta y el día de hoy eh el INE eh ofrece la posibilidad a muchas personas para que se inscriban como censistas cuáles son las condiciones cuáles son los pagos a lo mejor algo que es importante eh para poder trabajar y las inscripciones la fecha de inscripción para poder eh estar eh siendo parte de este censo de 2021 eh muy buena pregunta porque efectivamente eh nosotros todo el equipo que va a trabajar en el censo está siendo contratado para distintos cargos ¿no? No hay cargos que son puntos más específicos que son encargados de local, gestor administrativo que eso ya está terminando eh pero para en particular para los censistas hoy día está en eh está eh está publicado el proceso de 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 postulación para ser censista eh y y la y la y la y la 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 forma de postular es a través de la página web del INE www.ine.cl o la página www.censo2024.cl ahí aparece un 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 botoncito digamos que aparece postular a censo y ahí hoy día tienen la posibilidad de postular para ser censista tienen hasta el 12 de enero para postular nosotros tenemos que contratar alrededor de 130 personas solo a la comuna de Linares como censistas y así que es muy importante que puedan postular las personas hasta el hasta el 12 de enero ¿ya? El sueldo es un sueldo promedio son setecientos cincuenta mil pesos brutos mensual ¿no? Va a ser entre eh las personas van a entrar más o menos la primera semana de marzo en una capacitación de una semana y termina eh el levantamiento la primera o segunda semana de junio ¿no? Eh por supuesto este sueldo el último mes es un sueldo proporcional al mes digamos obviamente ¿no? Pero pero es setecientos cincuenta mil pesos bruto el sueldo. Así que le hago un llamado a la comunidad para que aproveche de participar, que se inscriba, que postule, porque nosotros necesitamos a los censistas y la y el requisito básico es tener enseñanza media de ahí hacia arriba. Entonces eh requerimos un un equipo importante que esté comprometido con este proyecto que que quiera trabajar además porque hay que recordar que es un proyecto de un proyecto de estado ¿no? No es un proyecto del del gobierno sino de turno. Este este proyecto empezó con el gobierno anterior lo vamos a levantar con este gobierno y lo van a usar en otro gobierno y así sucesivamente. Y así que por lo tanto hay que entender que este es un proyecto de estado cuando trabajamos esto trabajamos para el servicio público un proyecto de estado que es fundamental por lo tanto ahí hacemos un llamado para la comunidad que participe eh como se cita. Yo sé que estamos con el tiempo eh casi justo eh sabemos que tiene otros compromisos pero acá nos llegan preguntas con respecto a qué pasa con las viviendas en que no reside nadie, qué pasa con los lugares por ejemplo las personas que van a estar en los hospitales eh las personas que eh quieren a lo mejor no responder el censo, si es válido o no, qué pasa con las personas que tienen eh que no quieren dar sus nombres, sus datos, cuáles son las condiciones ahí en esos casos. Respecto de los nombres, respecto de la identificación de la persona, nosotros no pedimos identificación, solamente le vamos a pedir que se que se identifiquen los nombres del 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 y nombre de pila y un nombre un poco completo respecto del jefe de hogar porque cuando hacemos el levantamos la información de las personas dentro del hogar tenemos que hacer referencia al jefe de hogar que es el hermano, el primo, el esposo, qué sé yo, el hijo, la hija, respecto del jefe de hogar, entonces tenemos que tener muy bien muy bien identificado al jefe de hogar, pero identificado en términos de el nombre, un nombre que 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 sepa fácilmente reconocible, ¿no? Esa es la primera cosa respecto de la de la de la de la identificación, el resto no es necesario que se identifique no solamente con el nombre de pila de la persona. Eh respecto de las personas, por ejemplo, cuando llegamos a una vivienda donde no vive nadie, si nosotros identificamos que no vive nadie, esa vivienda queda como una vivienda censada, una vivienda desocupada, tratamos de investigación, de de investigar y de preguntar en qué condiciones está esa vivienda, que si una puede ser una vivienda en arriendo, en venta, qué sé yo, ¿no? Eh importante para nosotros que quede ese registro, pero va a quedar como una vivienda desocupada o una una segunda vivienda, por ejemplo, que eh las segundas viviendas son las que están principalmente, ¿no es cierto?, en los sectores costeros, qué sé yo, eh ahí hay mucha vivienda, una segunda vivienda, pero quedan identificadas como segunda vivienda, pero quedan censadas, porque que hay que recordar que este es un censo doble, siempre son dos censos, censo de población y censo de vivienda, entonces tenemos que censar a las personas y censar a las viviendas, ¿ok? Entonces eso respecto de las personas que, perdón, de las viviendas que están desocupadas, respecto de las personas que están en los hospitales, por ejemplo, eh, o en los hoteles, eh, nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, en un hospital, si hay personas que permanecen más de seis meses en el hospital y son censadas en ese lugar, si no, van a ser censadas en el, en el, en el, en la vivienda, porque van a llegar a la vivienda donde vive esta persona y le van a decir, en la vivienda, van a preguntar, ¿hay alguien más que debía estar registrada? No, mire, persona, tenemos una persona que está hoy día hospitalizada. Ah, y cuánto tiempo, no, lleva una semana, y cuánto debía estar, no sé, un mes, entonces la van a censar en la vivienda, no en el hospital, porque nosotros estamos en la, en la residencia habitual, ¿ok? Entonces, eh, eh, vamos a censar a las personas en el hospital que tienen una residencia larga, más de seis meses, y también pasan en un, en un hotel, o sea, en un hotel no hay personas que vivan más de seis meses, están, están de paso, ¿no es cierto? Y esas personas que están en el hotel, probablemente van a ser censadas en su hogar, en su vivienda donde ellos viven, eh, habitualmente. ¿No? Es, es, eso es respecto de esas condiciones. Y finalmente, respecto de las personas que no quieren responder, bueno, ahí nosotros, ¿qué le podemos responder? Que el INE tiene una ley de secreto estadístico que protege a la información de que nos va a entregar toda la comunidad. Nosotros no podemos entregar información personal a nadie, a ninguna persona, ni institución, ni siquiera institución del Estado. Es información confidencial, nosotros, esa ley de secreto estadístico protege al informante respecto a la información que nos entrega. Nosotros tenemos pena de cárcel si entregamos esa información, o sea, está muy protegida, eh, pero así como tenemos una ley que protege al informante, también eventualmente podríamos tener una ley para exigir la información que nos entregue. No, 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 generalmente no se hace porque no, 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 no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer un llamado a la comunidad de que nos entregue la información, es un es un deber cívico, ¿no es cierto?, que nos entregue esa información, porque es un, es un, es una información que viene en beneficio de todos nosotros, en todas las personas que vivimos en nuestro país, a todos, tanto chilenos como extranjeros que viven en nuestro país, van a ser beneficiados con la información que nosotros vamos a levantar en este caso, porque, por ejemplo, y ahí viene un ejemplo muy sencillo, si el Estado, no sé, el Ministerio de Salud quiere, tiene recursos para construir una apuesta, por ejemplo, un establecimiento de salud orientado a los adultos mayores, por decir, una política pública cualquiera, ¿no? ¿Dónde va a ser ese establecimiento? ¿Dónde va a instalar este establecimiento de salud orientado a los adultos mayores? ¿Dónde estén ubicados los adultos mayores? Y la única información que le va a indicar dónde están es el censo. Ese es el gran, ese es el gran beneficio que tiene este levantamiento, y así podemos tener, miren, ejemplos de los niños, un jardín infantil, ¿dónde? ¿Dónde hay más niños? No es el cercano, van a colocarlos ahí, etcétera, ¿no? Las condiciones de la ruralidad, qué sé yo, ¿no? La falta de agua, etcétera, hoy día con esta proliferación, ¿no es cierto?, de vivienda en los sectores más rurales, bueno, ahí los municipios van a saber dónde están y cómo están y en qué condiciones están viviendo y van a poder hacer política pública para esos sectores, por ejemplo. Entonces tenemos muchos ejemplos donde podemos entregar que nos indica o que nos refleja el beneficio que va a tener este proceso censal en el futuro. Bueno, la invitación, obviamente, entonces, a que toda la ciudadanía participa de manera activa, tanto en esta etapa que está ahora presente, como es el ser parte del Instituto Nacional de Estadística como censista en este periodo próximo, y también a la gente que va a ser censada de recibir, obviamente, de buena manera y con confianza a nuestro censista y la gente que va a estar ahí trabajando arduamente por recopilar la información y por, así como lo decía ahí el director, distribuir, lograr distribuir de mejor manera los recursos públicos. Don Héctor Becerra, le quiero agradecer a esta instancia. Lo invitamos, obviamente, a que en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar acá y que pueda ahí seguir compartiéndonos todos los pormenores de lo que va a ser este censo 2024 y todas las actividades que tiene ahí el Instituto Nacional de Estadística. Sí, de verdad, muchas gracias por poder hablar respecto a este proceso. Lo importante que es para nosotros, para nuestro país, para todos, para ti, para mí, para todo el mundo, es importante. Y, por supuesto, cuando necesiten, cuando quieran, poder conversar y ya explicarles ya respecto de cómo estamos, en qué momento estamos, ¿no es cierto?, cómo va el proceso, dónde vamos a estar, porque vamos a estar barriendo cada uno de los sectores, cada uno de las comunas. Así que, no, muchas gracias por permitirme conversar, así que encantado porque es otro momento de poder conversar. Bien, nosotros también aprovechamos de despedir este espacio, agradecemos a la gente que estuvo conectada con nosotros a través de este Buenos Días Linares. Los invitamos a seguir viendo y revisar todo el contenido que estamos entregando en todas nuestras plataformas a través de nuestro canal de YouTube, en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Que tengan un buen día y nos encontraremos en una próxima edición de acá, de Buenos Días Linares. ¡Gracias!